En una vivienda del sector Las Flores del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, un menor de dos años murió ahogado al caer en una piscina. El lamentable caso ocurrió la tarde de este domingo cuando, según la madre del menor, el pequeño jugaba en el patio de la vivienda con sus hermanos de tres y cinco años. Las autoridades indicaron que los familiares se percataron de lo sucedido, momento en el que la abuela llegó a la casa y el niño no salió a recibirlos como de costumbre. Y al empezar a buscarlos, se percatan que el menor se encontraba en una piscina que estaba en el patio de la casa. De inmediato lo sacan y lo llevan hasta el centro asistencial, donde los galenos manifiestan que el menor llegó sin signos vitales. Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía.